Que yo no tengo la culpa, que tú te muestras conmigo, te la pasabas diciendo que tú nunca te enganchabas, de la noche a la mañana de mí estás enamorada. Tú no me dejas quieto, no tengo paz, ya tú conmigo quieres acabar, esas llamadas a cada rato, con mi paciencia están acabando, ya no hay respeto, ¿qué está pasando? Esta situación me está preocupando. Cógelo suave, ay mira mami, pa' que así yo me relaje, no me sofoque, que yo no quiero ningún tipo de flote. Cógelo suave, ay mira mami, pa' que así yo me relaje, no me sofoque, ay pa' que no haya ningún tipo de flote. Pedrito el loco del amante coco, tengo pomado tremendo alboroto, yo soy el Nietzsche que a ti te sofojo, ¿de qué te dicen esos ricos pirojos? Ay, mami, no sé, ¿qué te pasa conmigo? Dime, mami, Dime, no sé, regla, huevo, de todo, un efecto, bajando, brujería, cosa, me voy a limpiar que no me suelta, nena, salada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!